Es una banda profesional que tengas un disco editado y toda la pelota y que esas bandas sabemos que pueden hacer los shows por streaming que sabemos que viven de la música. En este caso, vamos a tomar contacto con el licenciado Diego Romero Mascaró que es director de la Escuela Universitaria de las Artes de la Universidad Nacional de Quilmes que creó una plataforma espectacular para poder justamente ensayar en tiempo real Elimina el maldito delay Elimina el maldito delay y aparentemente también elimina esos cortes que se producen en medio de las transmisiones o como Zoom y todas las otras ¿Se puede silenciar al baterista mientras uno afina? Eso se lo vamos a preguntar a Diego que ya lo tenemos allí presente Diego, buenas noches, gracias por bancarnos y bienvenido a Radio Despiertos No, muchas gracias por el espacio y buenas noches a ustedes también Bueno, contanos un poquito en qué consiste esta plataforma que es algo que ha sorprendido muchísimo en estos días para aquellos que extrañamos volver a tocar Sí, la verdad que muy pero muy contentos con haberla logrado sacar en este contexto y es eso como vos estabas diciendo es una plataforma que desarrollamos en la Universidad Nacional de Quilmes para llevar una solución o intentar acercar una herramienta a los músicos que hoy estamos sin poder entrenar, por decirlo de una manera sin poder ensayar principalmente y bueno, poder estar a tiro para volver apenas se pueda Y Diego, es muy complejo, o sea, hay bandas, como vos sabés hay bandas más equipadas, hay bandas que se pueden dedicar más a la música hay bandas que tienen más tecnología y equipos y por ahí hay otras o que están empezando o que no tienen tanta ¿Va a ser complicado o va a ser accesible para todos? Mirá, nosotros lo hemos pensado para que sea lo más accesible posible porque de hecho esto nace también para músicos y para educación entonces una de las premisas nuestras fue que sea un software que la verdad que es muy benévole en ese sentido en las máquinas en las cuales corre vos pensá que le hemos logrado hacer funcionar muy bien las máquinas de la conectar igualdad que son máquinas que tienen requerimientos mínimos o sea que de ahí en adelante tenés tú un universo de computadoras placas de sonido, lo que quieras agregarle que por supuesto van a mejorar la calidad del sonido y la transmisión que podés lograr con Zagora ¿Qué es lo que se necesita entonces básicamente? ¿Tener cuántos micrófonos? ¿Tener qué tipo de equipamiento? Mirá, básicamente lo que necesitas es la conexión a internet o sea, esto para hacer música a través de internet o sea, que una buena conexión a internet es lo primordial cuanto mejor sea la conexión a internet mejor va a ser la prestación del servicio y la latencia que es lo que ustedes decían que es a donde nosotros apuntamos a poder resolver eso Después cada uno si tiene o no tiene micrófono para que la gente entienda si la batería está microfoneada o si la guitarra sale por un parlante eso te lo toma, digamos, el micrófono de la computadora y cada uno se acomodará Mientras más pros te pongas, mejor se va a escuchar Exactamente, nosotros ya hemos tenido muchos casos de gente que está usando Zagora con la notebook directamente sí recomendamos que usen auriculares para matar ese retorno para que no vuelva a entrar lo mismo que está haciendo por los parlantes pero el micrófono de la computadora tranquilamente sirve por supuesto, si vos agregás una placa de sonido y un buen micrófono desde ya que vas a tener mucha mejor calidad Obvio, sí Pero esto es para computadora o sea, no es que llevo el celular tengo el celular y transmito desde ahí o sí se va a poder eso No Hoy, no o sea, nosotros creemos que sí se va a poder esta es la versión beta que está corriendo nosotros todavía no hace dos meses que sacamos esta primera versión de Zagora Pero ya tiene un montón de descargas, ¿no? Sí, la verdad que es increíble que la primera versión la primera versión que estamos sacando ya tiene cerca de 57.000 descargas más o menos en 64 países y todo de boca a boca porque no ha tenido una campaña de prensa importante o sea, imagínate que la cantidad de feedback que tenemos de nuestros usuarios es impresionante y la verdad que estamos muy contentos con eso porque reconocen la labor de la universidad pública en esto entonces saben que atrás somos muy poquitas personas que estamos trabajando y bueno, y que queremos realmente que sea un software de primera calidad y hacia ahí estamos yendo que en realidad más que para dispositivos móviles nuestro objetivo es que sea una aplicación que corra en la web directamente y que entonces ya sea independiente de qué dispositivo vos lo uses Diego, ¿se le puede dar otra utilidad aparte de... para hacer la ensayo? Así como mencionamos al comienzo cuando te presentábamos que se evitaba el delay o los cortes que genera por ejemplo Zoom, Skype y otras aplicaciones ¿se puede usar por ejemplo para una videollamada, una videoconferencia con mucha gente? ¿Cuántas ventanas permite? Mirá, lo que no tienes ahora es justamente que hace que funcione mejor la latencia y la calidad del sonido es que no tiene video, es solamente audio Ah, ahí está Y eso hace que vos tengas en la misma sala puedas llegar a tener hasta 64 personas todas hablando, cantando, tocando instrumentos al mismo tiempo las señales no se cancelan y vos vas a escuchar todas las señales con una muy buena calidad y con una latencia que realmente te permite estar en sincro que te permite tocar a tempo, por decirlo de una manera Claro Pero de todas maneras lo han probado gente que por ejemplo enseña idiomas que le ha servido de varias radios también nos han pedido asesoramiento para poder porque hoy con la coyuntura que estamos viviendo por ahí locutores están en su casa entonces pueden usarlo esto para poder salir al aire teniendo una relación en cuanto a calidad y latencia muchísimo mejor que con otra plataforma Totalmente, sí Pienso, vos decías al principio que para las clases yo conozco muchas personas que pudieron adaptarse a hacer clases por Zoom pero lo que se las tuvieron que rebuscar de otra manera por ejemplo, a veces le mandan la pista al alumno por un mail o algo y los escucha cantar, si es clase de canto, cantar sobre la pista y lo corriges pues había ciertas cosas que no podían hacerse por esta latencia, por este delay ahora con esto, si bien no tiene imagen podría, no sé, tener al lado el video de llamada con el WhatsApp y cuando vayan a cantar o algo lo hacen por esta plataforma Exactamente, de hecho de esa manera como vos lo acabas de decir lo usamos con mi agrupación en un teléfono o en otro dispositivo móvil yo pongo o Zoom o Gypsy o cualquiera de las plataformas solo para vernos, muteo el micrófono ahí y usamos agora para tocar entonces vamos a ver un pequeño delay entre la imagen y el sonido pero no en el sonido Claro, a la hora de tocar el tema, listo Claro, pero mantenemos la imagen como para tener esa situación de estar un poquito más inclusive juntos pero bueno, hacemos hincapié en lo que suena y nosotros de esta manera creemos que llevamos alguna solución por lo menos a mucha gente que da clase de música que vive de eso inclusive y como decías, está tratando de rebuscarse de la mejor manera con esto vos podés tener a tus alumnos ahí tocando en sincro la verdad que muy bien y la calidad de audio, insisto, es muy muy buena Y entonces, si alguien que nos está viendo quiere acceder a esta plataforma para ensayar, para dar clases y demás, ¿cómo tiene que hacer? Muy sencillo, que se dirija primero a nuestra página oficial que es sagora.org ahí va a tener la posibilidad de descargarla para los tres sistemas operativos tanto para Windows, Macintosh o para Linux también va a tener algo que sumamos hasta muy poquito que es la posibilidad de donar nosotros, como te decía, esto es de la Universidad Pública y hemos decidido... Uno se lo baja gratis pero puede donar, digamos Exactamente porque no cobramos el software no cobramos ningún servicio del software entonces aquel que quiera colaborar aquella persona que quiera colaborar tiene la posibilidad hoy de hacerlo y después lo otro que sugerimos también es que nos sigan en las redes sociales porque hemos realizado muchos tutoriales por ejemplo, para aquellas personas que recién se inician en el software no es un software complejo nosotros lo que creemos es que justamente llevamos una solución que es bastante sencilla vos entras al software tenés la posibilidad de crear tu propia sala le pones un nombre, una contraseña te unís a la sala y ya debiera funcionar pero bueno, cada persona tiene conocimientos de computación diferentes entonces ahí tenemos nuestro canal de YouTube tenemos un espacio de comunidad que es comunidadsagora.org también para que entre los usuarios en sí mismos vayan pudiendo ayudarse Es muy loco ver cómo va avanzando todo esto Diego, no nos imaginábamos nunca que íbamos a terminar ensayando de esta manera me imagino que muchas horas invertidas también ¿Cuánto tiempo costó? Si bien vos tenés conocimientos previos y todo, a raíz de tus estudios ¿Cuánto te llevó a desarrollar esto puntualmente? ¿Y a quienes te acompañaron? Mirá, el desarrollo puntual de Ságora nosotros lo resolvimos durante el mes de mayo básicamente lo que pasa es que veníamos ya haciendo música a través de internet del año 2015 entonces ya teníamos un background interesante al respecto y conocíamos bien las herramientas entre los tres nos internamos, como yo suelo bromear dentro de nuestras casas durante el mes de mayo para el 29 de mayo ya darla a conocer y bueno, hoy casi por cumplir dos meses teniendo un éxito muy lindo la verdad nos cambió la agenda de trabajo básicamente y tratando de mejorarlo ya de hecho dentro de esperamos más o menos 15 días sacar una versión 1.1 con un montón de sugerencias que nos pidieron usuarios para poder agregarle y bueno y creemos que de a poquito iremos mejorando el software Bueno Diego te agradecemos tu tiempo si querés podemos observar un poquito cómo se escucha en el video que tenemos al lado le vamos a dar play para que la gente vea cómo es que se ve esta aplicación que mejor hecho cómo se escucha cuando ingresás y creas una sala vamos a escuchar un poquito aplausos Vamos a aclarar una cosa Diego que las bandas que no sonaban bien en la sala no es que van a sonar bien ahora Claro Yo suelo bromear también con eso porque tenemos un video en nuestro canal de YouTube que hicimos de la canción Bajan de Spinetta y los errores que tiene son errores que era el segundo ensayo que hicimos del Sago en Ensemble que creé a partir justamente de esta experiencia para probar un poco el sistema y nos bromeamos entre nosotros justamente eso que lo que le faltaba es más ensayo que plataforma Excelente la verdad que una muy buena idea y bueno a explorarla aquellos que tengan la posibilidad de tener buen audio buen micrófono buena placa le van a sacar un jugo espectacular y los que no por lo menos van a estar conectados y tocando para digamos no un fogón pueden prender un fogón en el medio una criolla de un lado y aparte para mantenerse aceitados porque cada uno sabe que cuando dejás un instrumento por unas semanitas empezás a ponerte un poco duro ¿no? Sí Así que te mandamos un abrazo grande Diego No, un abrazo para ustedes y bueno muchas gracias en serio por el espacio y a probarlo como vos dijiste me parece que está ahí es gratuita y con que lo prueben y nos den una devolución ahí seguiremos trabajando Muchas gracias Un abrazo Un abrazo grande La verdad tenemos gente que es muy capaz y muy inteligente nosotros y después estamos nosotros Nosotros nos encargamos de comunicarlo por lo menos de mostrarlo Nosotros le damos difusión a la gente capaz Hay gente muy grosa realmente Muy bien Gracias por ver el video